Medina tendrá que superar una dura prueba para ser contratado por Sonia. Este miércoles en Amar es para siempre. Medina tendrá que superar una dura prueba para ser contratado por Sonia. Manolita decide dar a Ismael una segunda oportunidad. Inés descubre que Cristina se ha hecho pasar por una desconocida para acercarse a Guillermo. Raúl sospecha que Fran está pasando información a Uriarte sobre juguetes Garlo. Benigna se engancha a la Dolce Vita para desgracia de Bici. Gracias por ver el video.